Música Cuando hablamos de peces asiáticos de agua dulce, el bote aolocha payaso merece un lugar especial, procedente principalmente de los ríos y arroyos de las islas de Sumatra y Borneo. Esta especie puede llegar a medir entre 15 a 30 centímetros. Según muchos acuaristas, la variedad de Borneo es la que alcanza el mayor tamaño y la de Sumatra presenta una coloración más intensa. Prefieren aguas con un pH de entre 6.5 y 7.5, con una temperatura que va desde los 25 hasta los 30 grados. A temperaturas inferiores es muy propenso a contraer la enfermedad del punto blanco, siendo sensibles también a cambios bruscos de temperaturas. Es una especie longeva que puede vivir más de 25 años. Claro que todas estas características como el tamaño, la coloración y la esperanza de vida, dependerá del hábitat en que se encuentre. En cuanto a su reproducción, es difícil en los acuarios. Alcanza la madurez sexual entre los 9 a 10 años. Es importante mantenerlos en grupo de 5 a más individuos, donde establecerán jerarquía y mostrarán un mejor comportamiento. En el acuario se les debe proporcionar refugio, porque una luz excesivamente fuerte podría molestarlos y mantenerlos escondidos, motivo por el cual la iluminación debe ser tenue, contando con una buena filtración y aguas bien oxigenadas. El sustrato debe ser fino y sin aristas, ya que podría dañar sus barbillones cuando buscan alimentos en el fondo del acuario. En cuanto a su comportamiento, son peces muy activos, pacíficos y de hábitos mayormente nocturnos. Aunque es muy raro que ocurra, podría darse el caso de que se vea atraído a peces de aletas grandes como los golfis y los peces betas, mordiéndolos o dañándolos parcialmente. Su actividad de este pez se desarrolla principalmente en la parte baja y media del acuario. Algo que debes tener en cuenta es que este pez tiene una espina debajo de los ojos que puede usar para defenderse en caso de detectar peligro. En cuanto a su alimentación, son peces omnívoros que prefieren las escamas, artemias, larvas de mosquitos, frutas y verduras frescas, pudiendo comerse las plantas del acuario si su alimentación es deficiente. Son peces muy utilizados para combatir las plagas de caracoles, para lo que son muy efectivos, devorándoselos. Debes tener mucho cuidado al momento de utilizar medicamentos y productos que contienen cobre, ya que son peces que no tienen escamas, siendo muy sensibles a este producto. Ahora sí, estos son los peces que pueden ser compatibles con el botea o locha payaso. De esos peces tendremos a peces de cardumen como el pez rasboratlequín, el pez barbo tigre o barbo sumatrano, el barbo cereza, así como un pez sudamericano como el pez tetrafalda negra o pez monjita. A estas especies es mejor mantenerlos en una proporción de 5 a más ejemplares, a fin de que muestren un mejor comportamiento. Si queremos colocarlos con peces más grandes, entonces el pez durazno, el pez perico y el tiburón de cola roja pueden ser una buena adición, pero claro está, siempre que contemos con un acuario mayor a 350 litros. Si bien es cierto, se suele mantener con peces discos, esto no es del todo recomendable. Al ser los botias peces hiperactivos, en mucho más por las noches, cuando los peces discos descansan, podría por terminar por estresarlos. Además, competirían por la comida. Al ser los botias de un nado rápido, dejarían muchas veces sin alimentos a los discos. Cuando el pez botia o locha payaso no alcanzan los 15 centímetros, se suele también mantener con peces como el pez moli, el pez cola de espada, aunque sus crías de estos últimos difícilmente sobrevivan. Sobre si se pueden agregar peces corridoras, te diré que hay acuaristas que mantienen ambas especies juntas sin problemas, pero sin embargo, existen otros que manifiestan que al ocupar ambas especies la parte baja o fondo del acuario, las corridoras podrían sufrir agresiones que pueden llevarlas a la pérdida de sus ojos. Y cerramos nuestra lista de peces compatibles con peces como el tetracorazón sangrante, el pez arcoiris y guramis como el gurami perla y el gurami enano. Y esa es toda la información que te traigo por el momento. Gracias por ver el video y no te olvides de suscribirte.